bueno señores aquí el guanaco solitario una nueva aventura ahora vamos de pesca vamos a divertirlos un rato en estos momentos señores aquí vamos con nelson con el compa el chapito y su amigo más adelante los voy a presentar señores aquí ahorita si ustedes pueden observar estamos pasando por estas bonitas aventuras esto es lo que les gusta hacer después del trabajo ahora les mando un saludo a todos los suscriptores aquí miren señores para que se diviertan esto es lo que les gusta hacer a nosotros divertirlos qué belleza saludos cordiales del guanaco solitario activado al puro 120 y bueno señores aquí viene la primera presa arrastra uno más de la arrastrada sácalo arrastradito para la orilla dale para la orilla pero arrastra los espacios para los espacios espérame 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 espérate espérate viejo agárralo agárralo de ahí aquí eso es lo que quiero enseñarles señores miren el otro mío el otro mío grábeme uno grábeme uno grábale a alguien grábale grábeme miren que bonito pelea vean no voy a pelear este bonito va a hacer una buena pelea esta tarde va a hacer esto sí está muy bueno va a hacer segundo que vamos hablando ya seguido no lo tienen ni tiempo señores y 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 Esto es lo que anda buscando el barato, señores, aquí, y dando a los ecuaductos que nos hacen. Es el otro, es el otro, es el otro. Miren, señores. Miren. 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 Miren, el recurso de que? Cuanto tiempo lo tardaríamos acá, como una... ¿Qué tienen ustedes? ¿Dos horas? ¿Una hora y media? Una hora y media. Ok, aquí está el... Primero fue este, ¿verdad? Sí. Acá está. Segundo, del guanaco solitario. Acá lo tienen, número dos. Y el tercero, el chapito, número tres. Y el primero fue el del chapito también, número uno. Pues, señores, les queremos dar las gracias a todos ustedes por ver nuestros videos. Y no se pierdan el que sigue para la semana que viene, el domingo. Ahí pesca otra vez y... Gracias. Gravalo. Era falsa. Era falsa, creo yo. ¿Pero qué era? Se pegó en alto, es que no... Estaba jalando. Pero jalaba, ¿no? Sí. Pero raro, así me pasan de ahí a mí. Tírale para allá, ¿no? Sí. Yo lo voy a grabar. Oye, puto, los coyotes. Vámoslos. Vámoslos, señores, porque... Oye, oigan. Esos son coyotes, va. Lobos y coyotes, eh. Wow. A ver. Nelson. A ver, quiero ver dónde tienen las cañas. A ver, enseñan mis cañas, viejo. Yo lo quiero grabar a ustedes porque yo sé que ustedes no van a grabar muy bien. Tengan. Miren. ¿Qué llevamos allí, viejo? En ese balde. Las puras. Deja ver, pues. Deja ver qué llevan en ese balde. Las puras, créanme y nata. Wow. ¿Qué son esos? ¿Son bagres? Son bagres. Bien. Cuidado. Aquí con el compa. Y el compa. Nelson. ¿Dónde vas, Nelson, Ed? Bueno, señores. Ya después de esta pesca, la foto se la vamos a dar mañana porque, la verdad, los pescados no crean que los voy a llevar para mi casa. Los pescados son para los amigos. Aquí se da el tiempo. ¿Sí o no? Ah, sí. ¿Qué es lo que hace el guanaco todo el tiempo cuando pesca? Para los amigos se la pesca. Yo, señores, son muy pocos para las carnadas de la comerme el pescado. Aquí vamos a Nelson, Ed. Al 120, va viejo. Yo creo que ahora, Nelson, estamos enredados entre medio de los animales. Pero mira, aquí están los motores. Esto es lo que hacemos en las tardes. Gracias a Dios, hay personas que me acompañan, que les gusta la pesca, va viejos. Y, pues, la verdad, wow, ya voy cansado. Ya estamos, oiga, un poco lejos del lugar. Este, rumbo al carro. Me voy a, permítanme un momento. Este, estamos cerca de los ranchos. Las imágenes no se ven muy bien. Voy a ver si puedo cambiarle. Este, wow, es difícil. Ahí vamos. Ahora vamos a llegar aquí al carro. Después del trabajo. Mis cañas, como siempre le digo. Aquí está la, 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 el recicle. Voy a pasar aquí abajo de, de este puente. Como ustedes pueden ver a mis amigos acá. Aquí estamos todos llegando. ¿Qué tal estas dos horas de pesca? Esas cañas al revés, papá. Póngalas por acá, miren. Así como pongo mis cañas yo. Pongan las suyas para que no se le vayan a caer en el frío. Nelson, ese es el motor que compraste ahora. Para que la gente lo conozca y que lo vea. Miren, miren qué chulada es. Aquí está Nelson. Como siempre. Francesca. El gran amigo va, Nelson. Así es. Eso es para que vea la gente va de que. Quiere mandar un saludo ahí para don Chuy. Para Chuy. Un parado. Para Rain Bear. Para Rain Bear. Para Andrés, pescador. Hasta abajo, viejo. Las cañitas no se las voy a acomodar yo bien. Wow, la verdad. ¿Quieren mostrarles los bares que agarramos ahora? A ver, viejo. Vaya esos bares para que la gente los vea. Póngalos en el suelo y los volvemos a subir otra vez. Para que vean la gente. Todos los amigos. Hasta que nos va a agredir. Pon la toalla nomás al piso. La toalla primero. Pero ábrela toda así completamente. Diles señores. Diles. Diles todo lo que tú piensas del guanaco solitario ahora. Diles señores que bonitas pescas. Miren. Que belleza. Miren nomás. Uno. Le vamos a ir mostrando por tamaños. No por captura, verdad. Le llamamos de sabores, colores. Miren señores. No digan que los creemos del super. Miren nomás. Miren. Miren. Diles viejo algo ahí. Para que la gente crea que. 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 Que no crea que estamos aquí. Estamos pescando ahorita. Saliendo. Disfrutando. Que le puedes decir de estas capturas de esta tarde. Una belleza señores. Sigue aquí una vez más con el guanaco solitario. Saliendo del trabajo. Un rato de diversión. Miren nomás. Miren nomás. Cuantas libras le calcula este pecado tú. A este. Digamos unas. Dieciocho libras. Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Yo pienso que tal vez no. Como una. Dos. Tres. Cuatro. Siete. Ocho libras por ahí. Miren nomás. Miren como le hacen. Miren. Esto. Es lo que. Tres. Sonido. Un saludo. Peque. Tres. Teoramos. 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 Gracias por ver el video.